El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, anunció la remodelación de la Base 3 de la Unidad de Protección Civil y Bomberos con lo que se busca mejorar el servicio del organismo. A través de redes sociales, Ismael del Toro mencionó que uno de los compromisos que tiene con la sociedad es garantizarles una ciudad protegida y alerta ante cualquier contingencia, por lo que la remodelación de la infraestructura de protección civil es importante para lograrlo. Así lo mencionó el presidente municipal de Guadalajara, la remodelación de la Base 3 de Protección Civil y Bomberos mejorará las condiciones laborales y los tiempos de respuesta ante las emergencias que puedan presentarse. Asimismo, entregamos equipo contra incendios, uniformes y botas para el personal de esta base. Además, durante el arranque formal de la remodelación de la infraestructura, Ismael del Toro señaló que fueron destinados 17.753.643 pesos para remodelar el edificio de protección civil y entregar equipos especializados para los uniformados, de los cuales 9.780.000 pesos provienen del gobierno federal, que serán utilizados para la mejora de la unidad. Por su parte, el director de protección civil y bomberos de Guadalajara, Felipe López Sahagún, aseguró que la inversión destinada para el mejoramiento de la unidad y el equipamiento de sus integrantes superó las expectativas, ya que podrán apoyar a la ciudad con los apoyos realizados por el presidente municipal. En palabras de Felipe López Sahagún, para que el personal desarrolle sus actividades operativas de manera segura y eficaz, esto es para prestar servicios de calidad y con calidez humana a los habitantes del municipio de Guadalajara. Finalmente, Ismael del Toro aseguró que continuarán trabajando para fortalecer a la corporación, ya que cuenta con el reconocimiento y respaldo de la ciudadanía y del ayuntamiento. Con información de Facebook, arroba del Toro Ismael, arroba pecibomgdel y la neta noticias. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Facebook, arroba del Toro Ismael. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!